Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos este día. No soy la doctora Lorena, soy la doctora Rosima Ríos Berríos y soy una especialista en huracanes y otros fenómenos atmosféricos en el Centro para la Investigación Atmosférica, conocido como ENCAR por sus siglas en inglés. ENCAR es una organización dedicada al estudio de la atmósfera, del sistema de la Tierra y del Sol. ENCAR está localizado en Boulder, Colorado, pero ahora estamos en vivo de nuestras propias casas. Este evento fue organizado por la doctora Lorena Medina Luna, quien nos vieron en ese video introductorio, y ella es una especialista en educación también en ENCAR. La doctora Lorena no nos puede acompañar hoy porque está muy indispuesta, pero sabemos que nos está viendo, así que le enviamos un saludo y un agradecimiento por haber organizado este evento. Estoy muy emocionada de que nos puedan acompañar todos ustedes esta mañana para platicar con el doctor Carlos Marcelo García, quien es un profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Durante este evento todos ustedes podrán participar por medio de la plataforma de Slido, en la cual pueden participar en encuestas y también pueden hacernos sus propias preguntas. Si está viendo este evento en su computadora, puede desplazar hacia abajo en la página web para poder ver a Slido y podrán ver las encuestas que tenemos allí. Una de las encuestas será utilizada para crear una nube de palabras. Y esta pregunta es, ¿qué es lo que usted piensa cuando escucha una crecida repentina de ríos? Vamos a ver qué nos están diciendo nuestros videntes. Le vamos a pedir a Paul, nuestro especialista, que nos muestre los resultados de Slido. ¿Pol? Ajá, allá estamos viendo. ¿Qué es lo que piensa usted cuando se menciona una crecida repentina de ríos? Muchas personas han dicho peligro, aumento del nivel del agua, efectos dañinos, lost crops, pérdida de cultivos agrícolas, desastre natural, terreno más alto, emergencia, pérdidas humanas y o económicas. Y nos entró una respuesta más. Pueden continuar entrando su respuesta. En el riesgo de inundaciones y daños provocados para poblaciones cercanas a dicho río. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Tal parece que peligro es la respuesta ganadora, la respuesta que ha sido más común. Gracias, Paul. En esta conversación será grabada y será compartida por la página web de la serie del Explorador. Nuestro invitado de hoy es el doctor Carlos Marcelo García, quien es un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y viene con nosotros desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Él recibió su doctorado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign. Hola, doctor García y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Nos puede contar? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Nos puede contar un poco sobre lo que está haciendo usted en la universidad? Sí. Yo soy de la Universidad de Córdoba en Argentina. La provincia de Córdoba queda en la zona central de Argentina, de mi país. Argentina queda al sur del continente americano. Y si ustedes pueden observar, en la provincia de Córdoba existen unas zonas de montaña o de sierras que son muy bellas y que a mí me gustan mucho. Y quería compartir con ustedes la foto de la derecha, que es mi lugar en el mundo, que yo siempre digo que es el río San José, con la foto de las sierras grandes atrás. Y esta foto fue tomada el fin de semana pasado. Cuando puedo, está muy cerca de mi casa y me acerco a ese lugar. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis actividades en la Universidad de Córdoba en Argentina? Bueno, yo soy investigador, profesor e investigador. Mi área de interés científico y tecnológico está relacionado a lo que es mediciones, métodos experimentales y mediciones. También interpretar procesos en hidrología, midiendo caudales, en hidráulica, pero también en hidrometrología. Si bien esas son mis áreas de interés científico y tecnológico, mi verdadera pasión es realizar esas actividades, formando recursos humanos de todos los niveles. Si ustedes pueden ver en las imágenes, estamos trabajando con niños y niñas de nivel inicial, kindergarten, nivel primario, nivel secundario, nivel universitario de grado y de posgrado. Entonces, me gusta trabajar en ese ambiente articulando todos los niveles educativos y pensando que estas áreas de interés, como la relación de los recursos hidrohídricos se puede trabajar en todos los niveles en forma articulada. Muy interesante y muy hermosa esa foto de su lugar en el mundo. Muy hermoso ese lugar. Gracias. Nos puede contar un poco sobre el proyecto Relámpago y por qué fue importante que se incluya el estudio de la hidrología. También nos puede contar sobre el proyecto de hidrología dentro del proyecto Relámpago. El proyecto Relámpago ha sido una de las experiencias más emocionantes que he tenido como investigador y voy a estar siempre agradecido a los investigadores principales del proyecto. del proyecto general, que son los que ven en la fotografía, y también a los investigadores principales de cada una de las componentes del proyecto. Ellos nos trataron con mucho respeto y nos dieron un lugar impensado en este magnífico proyecto. El proyecto Relámpago fue la campaña de mediciones meteorológicas más grande que han desarrollado investigadores de Estados Unidos fuera del territorio de Estados Unidos. Vinieron con equipamiento de último nivel, como radares fijos, radares móviles, estaciones meteorológicas. Vinieron con todo el último instrumental disponible y había cinco componentes de ese proyecto. Desde el momento que se empezaban a formar las primeras actividades que generan las tormentas severas, hasta cuando se empezó la última componente que trabajábamos nosotros, que es la hidrología. Entonces nosotros trabajábamos, ellos se estudiaban por qué vino todo este grupo de investigadores desde Estados Unidos, más de 150 investigadores de Estados Unidos, Brasil y de la misma Argentina, esta zona, porque acá se generan tormentas severas que tienen características únicas a nivel mundial. Entonces distintos grupos estudiaban desde el momento que el cielo estaba despejado, que se empezaban a formar las primeras actividades, hasta nosotros que éramos la última componente donde ya evaluábamos cómo eran los escurrimientos que se generaban por esas tormentas, que tienen una característica de crecidas repentinas esos escurrimientos. ¿Cuál es el tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo durante una crecida repentina? de río. Vamos a ver si Paul, nuestro especialista, nos puede mostrar las respuestas. Unos pocos minutos. Sí, tenemos varias respuestas aquí. ¿Cuánto es el tiempo necesario para alcanzar el máximo en una crecida repentina de un río? Si no ha entrado usted su respuesta, todavía tiene tiempo de entrarla. Por ahora tenemos ocho respuestas que nos dicen unos pocos minutos, tres respuestas que dicen una hora, dos respuestas que dicen un día y nadie ha indicado más de un día. Bueno, ¿qué tal si el doctor García nos da la respuesta? Sí, comparto mi pantalla nuevamente. Justo eso le queríamos indicar que tienen estas crecidas repentinas tienen una característica muy especial. Y si ustedes pueden ver en la fotografía, esto es una fotografía, si ustedes ven la vivienda que está a la derecha, esta es la situación del río con unos pocos centímetros de agua antes de que llegue esa crecida. Llovió la zona de la montaña y unos pocos minutos después tenemos esta situación. No sé si se alcanza a ver bien, Rosima. Sí, la vemos bien. Bueno, ahí si ven son varios metros, para que tengan una idea de la escala, la vivienda acá, fueron varios metros de incremento de agua en unos pocos minutos. También les quería, esto fue en el año 1992, una crecida histórica que estuvo en el río San Antonio, muy cerca de donde yo vivo, en la sierra de Córdoba. También si ustedes ven acá, es una animación, en un GIF, donde de una crecida que capturamos durante el proyecto Relámpago. Si ustedes ven también, a la izquierda se muestra cómo sube el nivel, muy rápidamente sube el nivel. Y en el video se ve que en unos pocos minutos el nivel pasó también de unos pocos centímetros al nivel máximo, el pico. También se podría, nos gusta mostrar este video, que es un video casero, hecho por una persona, no por investigadores. Si escuchan la sirena, es la sirena que le va alertando a los turistas que salgan del río, porque viene una crecida repentina. Entonces, ahí pasan los bomberos, los firefighters, avisando de la llegada del pico. Y si ustedes ven, el nivel cambió en forma bruta en unos pocos segundos, en unos pocos minutos. Entonces, bueno, eso es la característica que tienen las crecidas repentinas. Las crecidas repentinas, ¿por qué se dan acá? Y porque tenemos lluvias, como les comentamos, tenemos tormentas severas, con mucha precipitación en poco tiempo. El relieve ayuda mucho también que se generen estas crecidas repentinas, por el hecho de que estamos cerca de una zona de montaña. Entonces, el escurrimiento es muy rápido. Y toda la precipitación que tenemos durante el año, que son 800 milímetros, se concentra en unos pocos meses, que son los meses del verano. Esto, como ustedes ven en este último video, la situación de peligro, como muchos de ustedes dijeron, se agrava por el hecho de que es una zona turística. Y en el río está mucha gente utilizando el río, disfrutando del río, y de golpe vienen esas crecidas que no responden quizás a lluvias locales, pero sí que se dieron en la montaña. Sí, es muy peligroso y realmente me da mucho miedo. Yo soy de Puerto Rico y puede caer a veces mucha lluvia y dar una crecida de río. Y como usted dice, pues la lluvia puede caer en un lugar, pero luego la crecida repentina se da en otro lugar diferente, donde tal vez no esté lloviendo. Así que es muy peligroso. Y pues le agradecemos su trabajo que está realizando para entender esto. Hablando un poco más sobre el proyecto Relámpago, ¿nos puede contar sobre las colaboraciones internacionales? Sí, eso fue uno de los aspectos que más emocionó a los investigadores locales, la posibilidad de interactuar con más de 150 investigadores de Estados Unidos, de Brasil y también de toda Argentina. Esas interacciones se dieron por la forma en que manejaron el proyecto los investigadores principales. Le dieron mucho lugar a los investigadores locales y en eso vamos a estar muy agradecidos. No fue un proyecto donde vienen investigadores, hacen su trabajo y se vuelven, sino que nos dieron mucho lugar a los investigadores locales y voy a estar agradecidos a los investigadores principales del proyecto y a todos los investigadores principales de las componentes. Hemos tenido la posibilidad de interactuar con investigadores muy reconocidos a nivel mundial y lo más importante de todo son los jóvenes que han participado de Córdoba en este proyecto. La participación de estos jóvenes investigadores seguramente extenderá los alcances relámpago mucho más lejos de lo que se piensa, porque estos jóvenes no van a olvidarse esa participación y van a incorporar la forma en que se trabaja en ese proyecto. Los resultados de estas colaboraciones internacionales se incluyen en tesis de doctorado, en investigaciones postdoctorales, en tesis de grado también de universidades y también en muchos artículos que estamos trabajando en conjunto en revistas internacionales. Definitivamente es un alcance internacional increíble y muy hermoso que haya impactado de manera especial a los jóvenes de Córdoba. ¿Cómo continúa usted el trabajo más allá de la campaña? Porque la campaña ya culminó. ¿Nos puede contar cómo continúa su trabajo más allá de la campaña? Sí, es cómo continúa el trabajo de todo relámpago. Eso también nos da mucha alegría porque a pesar de que la campaña de observaciones terminó en el 2000, la componente de ideología fue de 2018-2019, se sigue trabajando en forma conjunta y, por ejemplo, a partir de todos los aprendizajes y los datos que se obtuvieron, se están mejorando los modelos de pronóstico. Acá a la izquierda arriba se ve un modelo de pronóstico de lluvias que se da con antelación que se transfiere esa información. También es muy emocionante ver eso, que los resultados científicos se están transfiriendo directamente a los organismos que manejan el recurso hídrico. Entonces, a partir de esos pronósticos que ya son mejores, como ustedes vieron, las crecidas son repentinas, no dan tiempo una vez que llovió para tomar decisiones. Entonces hay que tomarlo en base a pronósticos. Y esos pronósticos de precipitación se transforman en pronósticos de caudal y con esos pronósticos de caudal se transforman en pronósticos de nivel de embalse. Ustedes ven a la derecha, acá abajo, seis embalse de la provincia de Córdoba que tienen doble función. Los embalses tienen que estar lo suficientemente altos para almacenar agua, para usar en la estación seca, pero también tienen que estar lo suficientemente bajos para poder almacenar la crecida y que no afecte hacia abajo abajo. Entonces, en ese desafío de mantenerlo lo suficientemente alto y lo suficientemente bajo para cumplir distintos objetivos es que los pronósticos meteorológicos están cumpliendo un fin muy importante y cómo han mejorado esos pronósticos a partir de los datos que se midieron. Muy bien. Es de mucha alegría conocer que los impactos de relámpago continúan y más bien que se pueden traducir esos resultados en aplicaciones para el pronóstico y también para salvar vidas. ¿Nos puede contar un poco más sobre el proyecto Mateo? Sí. Uno de los legados también más importantes que nos dejó el proyecto Relámpago es la importancia de la participación ciudadana. Para nosotros fue un llamado de atención ver que los investigadores que contaban con los mejores instrumentos a nivel mundial le pedían a la población que ayude. ¿Y eso por qué es? Ellos nos mostraron claramente que es por el hecho de que el mejor instrumento, si no está en el lugar donde se están sucediendo los eventos, la información que puede aportar la ciudadanía que vive en esos lugares es fundamental. Entonces empezamos a trabajar en los proyectos de ciencia ciudadana y el proyecto Mateo es uno de esos proyectos que a nosotros nos emociona también porque fue creado en homenaje a un estudiante de nivel secundario que falleció, Mateo Rabagli Cáceres. La página web del proyecto lo pueden ver ahí y lo pueden buscar. Este proyecto Mateo, más allá de la persona que está dedicado a Mateo, significa para nosotros sus siglas en monitoreo automático del tiempo en escuelas y organismos. ¿Y cómo hacemos el monitoreo del tiempo? Lo hacemos con estaciones meteorológicas de bajo costo, también lo hacemos con pluviómetros comerciales, pero también estamos trabajando con eco-pluviómetros, que son envases de bebidas reciclados, que los transformamos en pluviómetros previos, que los calibramos, verificamos que esté bien realizado, poniéndolo junto con instrumental de mayor calidad, pero usamos esa información y ahora también estamos trabajando en base a recomendaciones que hizo ENCAR imprimiendo nuestras propias estaciones 3D. Entonces nosotros estamos trabajando, ENCAR publicó una serie de recomendaciones de cómo imprimir y cómo realizar la impresión de las propias estaciones 3D y estamos trabajando en ese sentido. ¿Y para qué medimos? Y bueno, medimos para monitorear cómo es la precipitación y cómo varía en el espacio. En esta zona la precipitación varía mucho en el espacio y el tiempo, entonces tenemos mapas con información de ciencia ciudadana muy cercana que muestra que la lluvia puede cambiar mucho, en menos de un kilómetro puede haber variaciones. También usamos para índice de riesgo de incendio, que nuestra zona en el periodo seco sufre mucho riesgo de incendio. También capturamos agua de lluvia para uso en escuelas y en comunidades que no tienen agua. Y también trabajamos, estos datos que miden los niños, lo usó el investigador principal del proyecto Relámpago, Steve Nesby, para evaluar una hipótesis que él tenía de por qué en estas zonas se daban granizos muy grandes. Entonces eso fue una gran satisfacción, en que datos que miden niños se pueden transformar en resultados que puede usar un investigador reconocido a nivel mundial. Nosotros la alegría que tuvimos es que si bien el proyecto Relámpago podría haber generado su propio Education Outreach Project, o sea, proyecto educativo y de extensión, ellos adoptaron el proyecto Mateo, que ya estaba en marcha como brazo educativo del proyecto Relámpago. Entonces, para nosotros es una gran alegría. Imagínense estos niños que son de una escuela rural, interactuando con los investigadores principales del proyecto Relámpago, nos dieron el lugar ese día, ellos abrieron la reunión del proyecto Relámpago enfrente de todos los investigadores, esos niños contaron su experiencia. Así que estamos muy agradecidos por eso. Qué hermoso, es muy hermoso ver un proyecto que puede involucrar a los estudiantes y que los estudiantes pueden tener contribuciones tan grandes como aportar a estudios científicos y que pudieron haber conocido a científicos reconocidos mundialmente. Un proyecto muy hermoso definitivamente. ¿Nos puede contar usted cuántos años debe tener una persona que quiera ser científico ciudadano? Y eso, bueno, lo podría decir yo, pero creo que también hay una encuesta que está, no sé si hay algunos resultados de la encuesta. Correcto, vamos a preguntarle a Paul. ¿Qué opinan las personas? Paul, si nos puedes mostrar la encuesta para ver qué dicen nuestros videntes, ¿a qué edad usted puede ser un ciudadano o ciudadana? Un científico o científica ciudadano o ciudadana. Vamos a ver las respuestas que tenemos al momento. ¿La quiere leer usted, doctor? Cualquier edad, 15 respuestas, o sea, la mayoría de ellos, cualquier edad, entre 18 y 30 años, 3, y bueno, después solamente uno, pero entre 18 y 40 y 16, 50. La respuesta para mí, porque esto es lo que nosotros proponemos, que cualquier edad pueden participar. Si ustedes vieron las imágenes, hay niños de nivel inicial, nosotros les enseñamos a medir granizo con una pequeña regla, y le dábamos rocas, y ellos probaban como si fuera granizo, y un nene de nivel inicial ya puede decir cuál es el tamaño de granizo que cayó. Y nosotros estamos convencidos que todas las temáticas son acordes a todas las edades, pero se pueden evaluar con la profundidad de la edad que tengan, pero todos pueden contribuir, y me parece que es fundamental. Muy hermoso, qué bueno que cualquier persona, a cualquier edad, puede contribuir a estos proyectos. Antes de continuar, tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Anarely Morales pregunta, ¿ocurren tornados en Argentina? Sí, ocurren, quizás más, no en la zona de montaña, que eso era una de las principales preguntas que se hacían los investigadores, ¿por qué los tornados se dan en una zona, no tanto en la zona de montaña, sino en otra región? Pero sí, se dan tornados, no en la zona de montaña, sino dentro de la misma provincia, pero en la zona de planilla. Gracias por su respuesta, y un recordatorio a la audiencia, que ustedes nos pueden hacer sus preguntas en Slido, tienen la oportunidad, si le dan a QIA, pues pueden entrar sus preguntas ahí. Continuando con la conversación, con el doctor García, le queremos preguntar, entiendo que escribieron un cuento, sobre el origen de las tormentas, ¿nos puede decir más sobre eso? Sí, eso también es un sueño, porque nosotros pensamos que, por ejemplo, empezamos a trabajar con el ciclo del agua en las escuelas, y teníamos la sensación de que los niños entendían el ciclo del agua como algo muy local, como algo que se daba solo, que el agua que se evaporaba en el lugar, precipitaba en el lugar, después de todo el ciclo, entonces nosotros trabajamos en un artículo de una revista internacional, de un journal, hecho por la doctora Francina Domínguez, donde ella evaluaba de dónde proviene la humedad atmosférica en todas nuestras zonas, y ella nos mostraba claramente, con ese artículo científico, que un gran porcentaje de esa humedad proviene del océano, desde Brasil, y con una corriente de aire que los lleva hasta nuestra zona. Entonces, en base a ese artículo científico, nosotros se lo entregamos a esa información a dos docentes, que son las profesoras Karina, y ellas que son docentes de nivel primario, adaptaron ese artículo técnico a un cuento, donde las aventuras de Isla en la Tierra, ella hace el recorrido, porque le llama la atención esta situación, y viene a la Tierra, y hace un recorrido junto con las masas de aire atmosférica, hasta que precipitan en la zona de Córdoba. Entonces, los niños pueden aprender de un artículo de una revista internacional en el nivel primario, y esto se suma de que los resultados de este artículo fueron transformados en una simulación numérica que ganó el premio nacional para aplicaciones de supercomputadora en Estados Unidos. Entonces, si ustedes piensan, miren, acá está la animación de cómo es el recorrido, otra vez, la masa de aire húmedo que baja desde el océano que entra a la zona de la Amazona, baja a la Sierra de Córdoba, acá está, y ahí se generan esas precipitaciones súper importantes. Entonces, imagínense, si ustedes que ahora son apasionados por el tema del agua, si de chico veían estas animaciones, me parece que la pasión hubiera sido aún más grande. Entonces, nosotros estamos, fíjense como resultados técnicos de la revista científica y resultados técnicos provenientes de los mejores lugares del mundo están siendo transferidos a las escuelas. Muy hermoso, qué impresionante que un artículo científico haya sido inspiración para una historia para niños pequeños, muy hermoso. le pregunto, ¿qué recomendaciones tiene usted para jóvenes que están interesados en este tipo de proyectos? La principal recomendación es seguir soñando. Uno pone un sueño, un objetivo con ese sueño y sigue soñando. Entonces, a todos los niños de todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, universitario, de grado y posgrado porque siguen siendo niños, les recomiendo que sigan soñando, que se propongan alternativas, que vean la ciencia como un lugar donde pueden cumplir esos sueños. Así que, y decirle a todos ellos que sus contribuciones, fíjense, acá hay niños de una escuela rural en la montaña, sus contribuciones pueden ser muy importantes para cualquier científico a nivel mundial. Y a mí me emociona que en una actividad que es de uno de los organismos más reconocidos a nivel mundial como un CAR, tengamos la posibilidad de que estos niños estén en la presentación que se muestra hoy. Muy buen consejo. Antes de que demos por terminada esta conversación, les voy a hacer una pregunta que nos llegó desde nuestra audiencia. Usted va a reconocer el nombre, Steve Nesby, nos pregunta, ¿cuándo podemos comenzar Relámpago 2? Cuando quieran. Nosotros hemos quedado muy entusiasmados y todos los jóvenes han quedado muy entusiasmados. Y quizá algunos de estos niños que están ahora ahí, ojalá que no sea dentro de tanto tiempo, pero quizás muchos de estos niños van a ser parte de ese Relámpago 2, 3, 4, 5. Claro que sí, esperemos que se pueda dar y que se pueda dar pronto. Y una última pregunta que también nos llegó respecto al proyecto donde los ciudadanos pueden participar. ¿Tiene un app para tomar observaciones que la gente pueda utilizar? Sí, nosotros ya está la app, pronto va a estar en el Play Store, para que esté disponible donde las personas miden el valor de lluvia y lo reportan, así también como temperatura y otros valores. Toda esta información está en la página web del proyecto Mateo que es la que les muestro. Muchas gracias, qué bueno que hay más opciones para participar. Bueno, ya estamos llegando al final. Bueno, entiendo que, pero antes de despedirnos tenemos una pregunta más, vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia. Una pregunta, Leo nos pregunta, ¿qué lugar piensa que ocupará la ciencia ciudadana en el desarrollo de ciencia y técnica en los próximos años? Y entiendo que esta pregunta llega desde Argentina. yo creo que es muy importante siempre trabajando a la par de científicos, pero incorporando a los ciudadanos no solo en la etapa de registro de datos, sino en todas las etapas de un proyecto científico. Yo creo que por ahora los proyectos de ciencia ciudadana permiten la incorporación del ciudadano solo en las etapas de registro y nosotros estamos convencidos que ellos nos pueden ayudar a encontrar los mejores lugares de registro porque ellos viven ahí a medir y después a analizar los datos porque ellos tienen la experiencia de vivir mucho tiempo en el lugar. Entonces, nos parece que va a ser fundamental la ciencia ciudadana. También es una forma de... ¿Por qué? Por ejemplo, hay futbolistas o hay deportistas que hacen deporte por... No lo hacen en forma profesional. También hay cantantes que no lo hacen en forma profesional. Entonces, pensar que la ciencia solo es para profesionales me parece que es mucha responsabilidad para nosotros y nos gustaría que las personas participen de la ciencia también viendo que pueden aportar y hacerlo con pasión. Sí, es un ejemplo muy lindo que hay muchos atletas, muchos cantantes y de todo y que no tienen que hacerlo profesionalmente. Me gusta esa analogía y también pues que como usted mencionó hay muchísimos lugares donde no podemos llegar todos los científicos. Así que pues ¿Quién es mejor que los ciudadanos que viven día a día en esos lugares que son los que viven a través de esos fenómenos atmosféricos que saben cómo crecen los ríos, cuando llueve, cómo llueve, cuáles son los efectos? ¿Qué mejor que los ciudadanos que ayudarnos a nosotros a los científicos a poder contestar algunas de las preguntas más difíciles en nuestra ciencia? Y eso fue muy importante mostrarnos esto el proyecto Relampo porque si no en nuestros países que necesitamos tecnología algunos pueden pensar como la ciencia ciudadana una forma de incorporar datos porque no tenemos instrumentos de calidad. Pero cuando vino Relampo con todos los instrumentos aún así hacía falta la ciencia ciudadana porque los procesos varían mucho en el espacio y en el tiempo entonces no puede uno estar con tener millones de instrumentos porque no es económicamente factible. Definitivamente el legado de Relámpago va a durar por mucho un legado sumamente importante. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo le agradecemos a usted muchísimo por su tiempo por platicar con nosotros y contarnos sobre su proyecto Relámpago Proyecto Mateo sobre cómo los ciudadanos pueden ser parte de la ciencia. Les agradecemos muchísimo por eso. También le agradecemos a la audiencia por haber participado y habernos hecho preguntas. Es un placer haber conocido más sobre su trabajo. Gracias a todos los que sintonizaron hoy. Gracias por su compañía y nos vemos en el próximo evento de la serie del explorador de Encar.